¡Mr. Cayman Watch! Es correcto, Best of Five, mejor de cinco, tenemos a los otros dos que irían a las finales de los ganadores, a la Winners Finals, tenemos a los últimos, gracias a Diario El País, Mark Ideas, gracias a Mola Altara y especialmente Telcom por darnos la oportunidad de estar aquí y estamos acercándonos a las últimas de este torneo, acompañándome John Paul, el héroe del tiempo. Saludos a todos los fans de Legacy que están aquí presentes, todos los asistentes, visitantes, invitados, bueno tenemos uno de los partidos que son más comunes ya al alto nivel, John contra él, están entrando con un dash attack, Holy Cross, él buscando bien, pone la cubeta pero se come un ataque físico de John, para el acha y muy buena stock de parte de John. Conecta con la acha, perfecto para poder acabar con él y esta es la primera stock y la vemos a favor de John, este es un enfrentamiento que vimos hace tiempos en Tegucigalpa, esta fue la gran final en Tegucigalpa hace dos años y vamos a ver si han cambiado las cosas o no. Bueno, este matchup se lo saben ambos, es bastante común, han jugado semifinales y finales cualquier cantidad de veces, están ahí, no logra recuperarse, el knockback del ataque es muy horizontal, entonces era imposible volver. Venimos y continuamos, segunda stock para cada uno, un minuto y medio que ha pasado nada más y esto sigue avanzando. Ya Ed tiene cargada dos líneas el bucket, tiene que tener cuidado Shang, una más y le carga el bucket completo, cae un trap de Shang, muy buena. Eso para bajarle el damage bastante a Ed, y el agua bendita que no está conectando, pero el boomerang sí, y esta vez el crucifijo que lo logra regresar, viene el setup y esta vez lo agarra, pero el DI es buenísimo de parte de Ed, que viene de regreso al stage. El extra de Shang siempre ha sido muy bueno, el Holy Cross junto con el Holy Water condicionan cómo recuperarse a leche y es bien difícil escapar si se setea bien. Vemos ahí que él cayó en ese leg trap, no había mucho que hacer. Él buscando devolver la Holy Cross con el bucket, tiene ya una línea cargada, cae un Holy Water, Holy Water a Smash y Shang le quita la stock elegantemente. Avanzando lentamente en este juego, un stock para Ed, Shang demostrando el nivel, la calidad de juego y la mente fría, que es lo que decimos que es el fuerte de Shang. Mente fría, calmado, maduro, para poder jugar de esta manera. Agua bendita, crucifijo que salen poco a poco, Ed solo está bloqueando, alejándose hasta que se aburra, hasta que se aburra. Está buscando una entrada, Shang mantiene la distancia, hace un zoning excelente, dándole poca entrada a Ed. Se cubre con el boomerang que regresa, Ed buscando hacer un down smash, hacer algo de daño. Y viene bastante damage encima de Shang, Ed no ha podido concretar con el stock, aparte de ese 98%, estoy seguro que se va a tardar hasta 50% más en acabarlo. Si es que Shang no logra acabar con él antes, viene con el latigo, poco a poco el damage, el agua bendita que no conecta y sale con la llave hacia abajo. El downer para agarrarlo, buen feather y está dentro del stage. El damage recovery tranquilo, viene el jogo y el upbic que lo agarra. Jan se recupera con el bumper killer, queda colgado de ledge, Ed buscando hacer un ledge trap, no tiene chance todavía. Jan buscando hacer daño, cuidado, el bokeh le devuelve el hacha a Shang y Ed arranca un stock. Para este damage, vemos que Ed está jugando lo suyo. Aparte de tener la desventaja, viene, la juega tranquilo, certero y logra aguantar un poco más, pero Shang no quiere dar brazo a torcer. 80% casi encima de Gaming Watch, Ed que se ven un poquito de problemas mientras esto continúa. Agua bendita, las bombas que no están conectando, el latigo sale poco a poco, quería hacer el B-reverse que no le sale. Uy, tiene el 8, casi el 9. Es el que tiene que buscar a Shang, Shang está cómodo jugando, esperando a él, jugando su juego de trampa. Él es el que tiene que buscar y el tiempo favorece a Shang en esta ocasión, él puede mantener el playstyle. Poco a poco el damage de Shang está conectando. Típicamente cuando tenés el porcentaje alto, quiere bajar vida poco a poco, jugarla tranquilo y eventualmente conectar. Pero Shang no está dando nada, ninguna, bloquea todo, esquiva todo y ni una bomba conectado. Ahorita parece que él está en bastante peligro, no encuentra la manera de acercársele. Shang con un increíble zoning para que no se le acerque. Agua bendita, será el RID, pero bloquea perfectamente, viene el Yogo, no le sale el 9, pero es un 5. Este es el primer game de todo el match, Best of 5 señores, para ver quién se encuentra en la Winner's Final. Bueno, Shang sigue haciendo daño, lento pero seguro, ya tiene 157 de Game & Watch. Lo único que tiene que tener cuidado es algún Gimp offstage, tiene que mantener la distancia y viene un backer del Vamper Killer. Focken es el backer, cayendo para agarrarlo y vemos cómo Shang arrebata el primer juego de las manos de él. ¿Será que él se va a quedar con Game & Watch o irá a cambiar? Él anda de velón, pero sabes que cuando sigue, o sea, lo que queremos decir es que él anda probando varios personajes, pero sinceramente no sé qué decisión va a tomar. La última vez en la Grand Finals contra Shang lo vimos probar a Banjo y lo vimos probar a Lillard Mac también. Lillard Mac está bufiado, pero no sé qué tanto va a ser contra alguien como Shang. Creo que Shang va a mantenerse siempre con Belmont, Rister, perdón. Y vamos a ver él, van a jugar en Small Battlefield, parece ahí que hasta se banearon soundtrack, pues. Yo les dije que era una buena rola. Solo que esa rola ni la mamá del desarrollador la conoce. La metieron por favores. Bueno, mantienen los players, solo que en otro stage. Ahora, señores, vamos a Small Battlefield. Tenemos a los mismos personajes. Yo estaba viendo que él tenía un poquito de problemas para acercarse, pero vamos a ver qué tal lo hace ahorita. Shang mantiene el spacing, ya le hizo 45 de daño en cuestión de menos de 15 segundos. Es buscando hacer sus combos. El stage más pequeño favorece a él por el tema del spacing. Le quita un poco de espacio a Shang para poder hacer sus estrategias. Ahí Shang muere, ya no llegaba. Él consigue un stock bastante temprano, cuestión de 30 segundos. Shang quiere cambiar un poco el playstyle para poder mantener el ritmo. Él aquí está un poco más cómodo en Small Battlefield. Haciendo 3 dash attack, buscando entrarle a Rister. Quiere como sea poderlo hacer, pero es que el problema es lo que decíamos. No logra acercársele tranquilamente. Shang está jugando con bastante zoneo y a la vez no deja brazo a torcer para que se acerque. Especialmente cuando están en las últimas stocks. Vamos a ver si él logra mantener su ventaja. Ya le hizo 35 de daño a la segunda stock. Busca entrar con un dash attack. Otro dash attack. Shang logra quitarle momentum con la Holy Cross. Es dejando caer la bomba. Ha sido un hobby. Otra vez deja la bomba queriendo condicionar a Shang. Bombas por ambos lados. Esta vez Ed ha agarrado la ventaja del juego. Y lo tiene de una manera tranquila. Ok, buen dash attack para poderlo agarrar. Está siguiéndole y le está haciendo frente otro dash attack. Lo va a buscar con el backer y lo agarra fuera del stage para acabar con este stock. Señores, Ed tiene una ventaja exagerada sobre él. Parece que este es otro juego completamente diferente al anterior. Vemos una supremacía de Ed en este game. Shang hace un hobby, no logra castigar. Él logra meter presión. Lo saca del juego a Shang. La falta de espacio se ha notado que le ha pesado al playstyle. Le conecta un hachazo. Queda con dos stocks, Ed. ¿Será que Shang logra hacer el comeback o será que este game es de Ed? Vamos a ver si Ed puede mantener la mente fría más de lo que lo puede hacer Shang. Y puede ir poco a poco bajándole el damage. Muy bien ese hobby auto shield de Shang. Ok, 17%, 29% contra el Shang que lo está distribuyendo el porcentaje. Vienen los dash attacks que sorprendentemente es la manera que le ha funcionado. Sí, el poco espacio le ha hecho que funcionen esos dash attacks a Ed. Ha mantenido el playstyle, mantiene la ventaja. Siempre un stock de ventaja completa sobre Shang. El porcentaje es igual, no hace el Burry. Esta vez si lo hace, viene el Power Smash, lo agarra. Era el DI de Shang increíble para mantenerse en el juego. No se puede recuperar de todas maneras. Parece que los dioses del Rigio no favorecieron a Shang en este game. No logró agarrarse del ledge. Cuando hizo el fast falling, el bumper killer le falló. Hizo el lobby muy tarde. Conectó el control ledge en este último juego. Muy bien, Ed adaptándose, usando el stage a su favor. ¿Dónde será que vamos a jugar en este tercer game? Vamos a ver qué mapa es el que nos ofrecen para ver. Yo creo que ya es hora en el que Chuchito ya salió a bailar. El Chuchito ya salió a bailar. Take care, Ryder. Vamos 1-1 en este mejor de 5. Mantienen los players con Game & Watch y con Rister. Señores, vamos a Battlefield. Un mapa bello, lindo, bonito para las plataformas y creo que es de beneficio para Richter. Vamos a ver si él logra empezar ganando como la vez pasada o si Shang logra cambiar el approach. Él buscando entrar con Dash Attack. Cuidado, Shang casi no se agarra ahí. Cuidado, una early death sería un problema serio a estas alturas. Él buscando entrar con Nair. Manteniendo la distancia, cuidando un roll ahí con un Down Smash cargado. Obby de Shang, Out of Shields. Conecta el Holy Water luego a un Up Smash. Aprovechando las plataformas que lo dejan servido. Dan hace Obby, cae en plataforma. Ed entrando con Backer. Intentando hacer un extrap. Dan logra castigar con Vampire Killer. Ed haciendo movimientos completamente innecesarios para confundir al oponente a sí mismo. Vemos que este juego ha estado más relajado que los demás. Ha pasado un minuto y ambos de ellos todavía están como en 60%. Más precavidos mientras se acerca el momento decisivo de quién va a llegar a la Winner's Finals. Muy bien, ese ponis hace bucket al Holy Water. Deja castigado a Shang para luego lanzarlo off stage. Shang logró sobrevivir a duras penas. A duras penas y con poco, pero está dentro. Jugador con un increíble DI para poderse mantener en estos juegos. Vamos de nuevo con el Crucifijo. La cadena que no conecta. Buen Parry de parte de Shang. Viene el Nair bajándole un poco más de damage. Esta vez que lo quiere seguir, no lo puede detener. Opby de nuevo. Ed dentro del juego todavía. Cuidado, el nacha off stage cayó en el Lethraff, pero no logró castigarlo. Sin embargo, el backer. Ni siquiera Shang creía que él iba a caer en esta momentita. Shang dijo, bueno, lo tomo. Sí, lo tomo. Y la supo aprovechar aún así. Ese OB y auto shield de Shang siempre hace mucho daño. Muchas veces no se lo esperan y tiene un buen frame. Ahí vas usando OB, cae en la plataforma de arriba. Parte de la importancia del OB es el spacing para no quedar vendido y caer en una plataforma. Ahora vemos cómo el juego ha ido avanzando de manera en la que Shang tiene ese porcentaje alto y puede irle reduciendo poco a poco a Ed. El juego es de cualquiera de los dos. Pero Shang tiene la ventaja en esta situación. Uno a uno vamos en el global. Y vemos si Ed puede aprovechar para regresarlo. Porque tiene la ventajita. Bueno, tiene la ventaja a Shang. Vamos a ver si lo puede hacer. Porque el alto, está en alto, perdón. Bastante porcentaje encima de Ed ya. Está behind y se ha tardado mucho con este spot. Shang logra ser un DI del infierno y vuelve del más allá, desde la orilla del stage. Intentando hacer Holy Water, Holy Cross, buscando atrapar a Ed para castigarlo con el Bamper Killer. Queda fuera el stage, sin embargo logra llegar. Ed buscando meter presión en la orilla y le pega un sillazo para quitarle la primera stock. El sillazo, los golpes. Ed con mucho damage encima de él. Ed utilizando a Game & Watch, clásico. Shang en su clásico Richter, su favorito. Y vemos cómo Ed no ha podido avanzar de esta situación, pero empezó a hacer mixo. Ahorita ya empezó a hacer mixo. Míralo. Parece que Shang le ha beneficiado esa tercera plataforma. Le ha cambiado un poco el playstyle a Ed. Sí. Ed intentando castigar el bucket y el Bamper Killer le quita la segunda stock a Ed. Eso fue un unsafe landing. Justo en la cara para el latidazo. Ed intentando buscar un two frame con un dash attack. Cae en el up beat de Shang. Buscando un approach seguro. Tira un par de tocinos. Otro sillazo. Buscando castigar con un down smash. Entrar con Nair. Shang está jugando seguro. Intentando alcanzarlo. Hopper de Ed. Bamper Killer salva a Shang. Queda colgado con un grab por cuidado con ese down smash. Buena leída de parte de Shang para poder evitar eso. Y el up beat que le está haciendo el damage. Ed esta vez en problemas. Shang está logrando aprovecharlo. Cae en el agua bendita el boomerang. ¡Qué conecta! ¡Qué combazo el que le acaba de hacer! Logra salvarse con un buen DI y está todavía en el juego. El porcentaje no era suficiente. Ese follow up de up beat bien arriba en Battlefield es peligrosísimo. Casi, casi. Un poco mal DI y no cuenta la historia. Buen grab. Lo tira para enfrente. Recordemos que Shang todavía tiene un stop. Se le va ahorita, pero tiene una más y aparece con la misma. Lo manda a dormir. Cuidado, con esa hacha hace bastante shield damage. Uy, lo rebota con la Holy Cross. ¡Agua, vente! ¡Holy Water y smash attack! Esta, la buena de parte de Shang para combiarlo. Se va un stock a Hez. Totalmente una arriba. Le hace la echa ciña. ¡Holy Water a Bamper Killer! ¿Qué no? Esto inesperado. Totalmente dado vuelta. Fuego reñido. Juego a favor de Ed y ahora un juego a favor de Shang. Ha estado apretado, pero muy vistoso de ver el estar jugando en stage pequeña. Ha forzado a Shang a tomar un approach más activo al que quizás podría tener en Pokémon Estadio. En el estadio, tú las queremos ver. Es que qué buen stage, definitivamente. No sé por qué no juegan en Pokémon Estadio, hombre. Los invito a que jueguen en Pokémon Estadio. A todos los que están aquí deberían jugar en Pokémon Estadio. Saludos a los main-wario. ¿Sabes qué no he visto? No he visto Yoshi's Island. No he visto el de Pokémon. ¡Holy Water! ¡Holy Water! ¡Holy Water! Sería divertido verlo. Tranquilo, yo le pregunté. Vamos ahora, estamos en Battlefield de regreso. Ese que no fue problema para ninguno de los dos en el mapa, creen que el problema fue algo más. Vamos a ver, Shang toma la delantera. Es buscando entrar. Shang jugando la vieja confiable, buscando poner su mar de trampas. Él entrando con Dash Attack, que es una buena forma de meterle presión a Shang. El Dash Attack, por alguna razón, por alguna razón es como Cricutita para Shang. Creo que no se le espera. Es de los Bread and Butter combos de Ed, el Dash Attack, el iniciar. En la bomba, Geloppi agarrándolo con 56%. Desde ya, este juego va mucho más rápido que los anteriores. Ahorita tenemos, como marcador, es cierto, Shang va 2 a 1. Este, si Shang gana, avanza a la Winners Finals. Y dejamos a Ed, que se va para abajo a buscar una ira más. ¡Uy, un Bory! ¡Uy, lo apaya el F-Mash! ¡Uy, en Paris! Ed falló esas que después duelen. Fallar el confirm de Bory a F-Mash duele. Pues, duele. ¿Cómo duele? Hacha hace bastante daño al Shield. Cuidado ahí con un Shield Break. Haciendo un poco de Leghtrap con el B Neutral de Game & Watch. Si no saben cómo jugarle a un Game & Watch, deberían de ver este juego. Aquí Shang te da la clase 1-0-1. ¿Cómo pelear contra Game & Watch? Definitivamente, ese juego del Boomerang de Shang es bien importante. Utilizarle el retorno del Boomerang para condicionar cuidado lo que digan con un S-Mash. Game & Watch es peligroso offstage. Ese Bear hace bastante knockback. Intenta hacer un S-Rap con el Holy Water. Busca hacer una kill offstage. Le vale. Se fue a hacer la velonada. Cuidado con la silla. Está en peligro. Logra llegar con el Bumper Killer. Le agarra el agua bendita y se detiene del ataque. El Bumper que no funciona. El agua bendita en las manos de Ed de nuevo. ¿Va a poderlo aprovechar o no? ¿Se lo quiere tirar o no? ¿Va a poder hacer el conecte? El porcentaje es alto para ambos. Llevan dos minutos y apenas están en su primer stock. El Crucifijo que conecta. El Lacha viene esquivado. Ed se está quedando sin mix-ups. Pero está a regreso el Nutro. Pega la cadena. Va con todo de regreso y le quiere llegar el Crucifijo que no conecta. Vemos a Shang. Seguro. Tranquilo. Ed buscando aumentar el ritmo. Shang tranquilo. Pone S.E.U. Se mueve por la Stacey. Es necesario. Ed es el que intenta mantener la presión. Ese grab de nuevo. Pero Richter regresa perfectamente. Shang le entiende el trámite. Pero no el sillazo. Lo leyó. Como diario El País. Leído como diario El País. Primera stock. Que toma. Están parejos. Bastante parejos. Un stock cada uno. Ed haciendo combos. Fair and air. Buscando hacer tilt. Take this. A mí me gusta bastante cómo se están adaptando el uno al otro. Es una constante adaptación. Uy. Shang. Pero no puede recuperarse. Ese. Edge Ratt. Buenísimo. Muy bien. Él condicionando a Shang. Le logra quitar el salto en esa maniobra. Y lleva la ventaja. Bastante con el agua bendita en el damage. Esta vez Shang es el que se ve en problemas. Podríamos terminar viendo un juego número 5. Así se siguen las cosas. Pero sabemos que Shang es de mente fría. La va a poder cargar. La va a poder analizar. Y cambiar algo. Ed. Simplemente tomando el control de esta pelea. En esta ocasión Ed está buscando el error de Shang. Que tiene la ventaja. Entonces espera un error en timing. Para castigarlo. Vemos lo peligroso que es. No logra llegar. Y ya no tenía salto. Y nos vamos al game 5. Leg in pair recovery. Mira. Vos viste con lo que estaba haciendo Ed. Se acerca escudo. Se acerca escudo. Se acerca escudo. Y al final viene el grab. Lo mata afuera del stage. Y nunca lo deja regresar a la casa. Le viste abajo papá. Cheque. Nos vemos. Definitivamente el juego aéreo de Game & Watch es peligroso para el Belmont offstage. Bien difícil la forma del recovery de él. No le deja mucho movimiento horizontal. Esto demuestra cómo ha crecido Ed. No ha cambiado. Vamos a un juego número 5. No duda de su personaje. No duda de su nivel. Y él simplemente dice. Vamos de nuevo con este personaje. Ya sé cómo es. Ya sé usarlo. Démoslo. Él se mueve con las manchas puestas. En este caso con Game & Watch. No ha cambiado a su main. Chang tampoco dice si funciona. ¿Por qué no repetirlo? Chang ya tiene 45 de daño. Logra hacer la ventaja. Mantiene la paciencia de estar en el stage más grande. Considero que favorece el playstyle de Chang. En esta ocasión ya perdió la ventaja de tener un stage pequeño Game & Watch. Qué bien con ese backer para agarrarlo. Chang en la orilla. Estoy feliz de ver otro mapa para esta pelea. Y quiero ver qué tal les va con esta situación en la que no hay ningún tipo de plataforma. Ed le está agarrando. Ed le está agarrando al juego. Y en ese dodge logra escaparse de ese burry de Game & Watch. Otro logra pegarlo pero no lo entierra. Buscando recuperarse. Ya tiene una leve ventaja Ed. Un poco circunstancial. Cuidado con esos punishes off stage. En este caso la plataforma le ayuda a Chang al hacer un recovery por arriba. Cuidado con ese up y ese frame data es peligroso. Dash attack perfecto. Agarrándolo en el frame. Se recupera dentro del stage. Se receta el neutral pero esta vez en peligro está Ed. El recovery de Game & Watch es súper bueno. Y la plataforma está ahí. No podría ser pero ese backer que lo agarra. Va a recuperarse. Los proyectiles que no conectan. En el agua bendita pero un win roll de parte de él para esquivárselo. Es agua bendita medida. Medida. Vimos como hubo un cambio de momentum. Él tenía la ventaja durante un momento. Luego Chang empezó con su artillería y logró recuperarse. Y puso ahí en una situación complicada. Ya estamos bastante parejos. Chang tiene el stage control de momento. Cambian las plataformas y eso le da un poco más de espacio para moverse por las plataformas. Buen shield y el sillazo en la cara. Cree que es la lucha libre. Y le tiran sillazo en la cara cada vez que puede. Según el stop que veo de esa manera no es siempre que Chang cae en eso. Esa silla tiene un frame muy bueno. El frame data hace bastante daño. Ya cuando se tienen porcentajes tiene buen knock. Cuidado con la Holy Water en la orilla del stage. Están buscando hacer la kill para que no le hagan mucho daño con la primera stop todavía. 142% y podría ser suficiente para acabar con el stop. Esta vez vemos cómo lo quiere perseguir con el agua bendita. El serve no le funciona, pero Chang se ha vuelto más precavido. Lo estoy viendo más precavido que en las otras peleas. Para Chang es importante que no le hagan mucho daño en este stop. Mientras no logra quitarle el stop a él, busca hacer fast falling con el bumper killer. Le carga el bucket, ya tiene dos líneas. No logra castigarlo con el bumper killer. Cuidado. Hace parricks y un OP. Sin embargo, él no se muere. Tiene 190 y sigue vivo al forte. Qué secuencia la que acaba de suceder y él todavía sigue en el juego. Pero no le ha hecho nada de daño a Richter. Parece que está esquivando todo como el ultra instinto. Pero esta vez comienza para que abri la boca. 36% no puede acabar con el stop. El agua bendita que no lo agarra. Y bueno bloqueo. Después de él, aquí puede ser, pero no es suficiente. El downer no tiene suficiente knockback para matar en esta ocasión. Así que Chang no puede. Ya tiene 40 de daño. Sin embargo, tiene a Ed con 209. Aquí tiene que ser para Chang, pero no encuentra la manera de acabar con ese stop. Prueba el grab. No logra conectarlo. El rip que no sale. El agua bendita que no conecta. Y todo le está saliendo mal en ese stop. Ed lentamente sigue haciendo más daño. Ya tiene 51% Chang. Y no logra quitar ese stop. Es un poquito lo que hace falta. Un OP, B, Aurochill. Un throw. Y logra con un tilt. Ahí está. Tardó, pero conectó al final. Tenemos, y hay que recalcar, a dos en semifinal del equipo Legacy. Compañeros que se enfrentan hasta en las últimas. Han tenido muchos juegos, muchos friendlies, muchas finales, porque han tenido hasta una final juntos, el reset lo han hecho juntos, se conocen, pero hay que ver cómo han madurado en estos dos años que estuvimos en pausa. Tienen los proyectiles, los proyectiles, los proyectiles, el crucifico, las hachas, más hachas, el agua bendita, conecta el crucifico, no es suficiente con el látigo. Ed buenísimo para agarrar un poquito por ese downbeat. Le quiere conectar lentamente, pero no se le acerque, pero no se le acerque y le va a seguir. Vamos de regreso con esto y otra cadena, recupera él al stage tranquilamente. Esa hacha que traspasa el stage, ha dado más de alguna sorpresa en alguna ocasión, es descuidadoso para evadirle en el recovery. Cuidado con el nerd de Game & Watch, lo tiene en una posición incómoda. 89 por ciento, 91 juegos para cada uno de ellos. Chan logra recuperar este juego que lo tenía atrás, pero conecta el bombita. Cae el proyectil y lo agarra a la primera stop. Chan se va afuera y estamos en la última stop de Chan en esta winner's run. Mantiene la ventaja a Ed por poco. Acá está en kill percent para Chan, sin embargo Chan no logra conectar un killing move. Busca entrar, hace un spot, lo castiga Ed con jabs. Aún no logra entrar, falla un dash attack, le pegan un hielo, nerd, otro nerd. Y ya está en 69 por ciento, Chan. En este momento Chan tiene que ser cuidadoso, un mal movimiento y puede morir de temprano. Ed mantiene la ventaja, ¿será que este es el fin del hombre araña? Este juego es el último de ellos, señores, es el juego número cinco. Hemos llegado a esto debido al nivel de cada uno. El porcentaje es alto y en cualquier momento cualquiera se puede ir. Chan es el que está corriendo peligro. Caen los proyectiles. ¡La hacha que lo agarra! ¡Bien, esa hacha milimétrica! Chan sacó el transportador y calcula el ángulo de esa hacha. ¡Exacto! ¡Cuidado con el borril del ataque! ¡Exacto! Y en eso Ed le toma la última stock. ¡Qué pasada cómo le agarra al final y le logra quitar este stock, hermanos, en el escenario. ¿Cómo le gana al final con ese berry? Señores, tenemos Winners Finals y se han decidido. Ed al ganarle pasa a Winners Finals contra Yuca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!